El que se impone, Víctor Pérez Jr. Lágrimas brotan de mis ojos, A leer en mi carta de despedida, Chappi, Ale. En mi día no comprendo, ¿Por qué me dijiste tantas mentiras? Después de haberte pagado tantas rosas, Después de haberte dejado toda puñeta, Recompensa a ti, no les engaño, Con el cual nada mucho daño, Luisito Falma, a caballito, a caballito. ¡Voy para allá! Esta es la calidad que se distingue en México, La calidad que se impone, Víctor Pérez Jr. A mi corazón todavía le pregunto, Si te quieres después de haberlo abandonado, Hay un vacío muy profundo en mi pecho, A recordar que una vez tuvimos, ¿Cómo puede ser que después de tantos años, Después de tantos años, Mi familia jaraqueña, Irra Carmen, El chaparrito Cali Pachanquero, Adrianita, La chica del pelo marrón, Noel, Comienza el sentimiento del trombón, Amistad Caracas, ¡Vengan los trombones! Estamos en la posada del Club Asturias, Los coros, Especialmente para el socio y sus chicas latinas, En la posada del Club Asturias, Mi amigo Joel y vecino, Después de tanto amor, Y mi amigo Mane, La tercia de Asia, Y algún día voy a encontrarte, Yo ganar que me pidas, Perdón, Te diré, Mamita, Olvídalo, Tu fuente a la que pagaste, Después de tanto amor, Tú te vas y me abandonas, Ya no puedo seguir así, Buscaré a otra, Buscaré a otra, 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 Baje de imposible calidad, Víctor Pérez Jr. Día tras día, Y con ustedes, El piano, El piano, Sigue, A esta, A otra, A otra, A otra, A otra, Después de tanto amor, Tú te vas y me abandonas, Ya no puedo seguir así, Buscaré a otra, El teléfono está sonando, Pero nadie lo va a responder, Después de tanto amor, Tú te vas y me abandonas, Tú te vas y me abandonas, Ya no puedo seguir así, Buscaré a otra, Buscaré a otra, Buscaré a otra, Sigue, Después de tanto amor, Después de tanto amor, Tú te vas y me abandonas, Ya no puedo seguir así, Buscaré a otra, Se acabó, Mi amor, Con tu carta, Con tu carta, Tú lo mandas, Siento dolor, Siento traición, Porque tú a mí, Me engañaste, Después de tanto amor, Tú te vas y me abandonas, Ya no puedo seguir así, Buscaré a otra, El tiempo, Me hará olvidar, Aquella pesadilla, Ya no puedo seguir así, Ya no puedo seguir así, Últimas cosas, Después de tanto amor, Tú te vas y me abandonas, Ya no puedo seguir así, Buscaré a otra, Estabonizando la salsa, Orquesta Inmensidad, Amistad Caracas, Después de tanto amor, Tú te vas y me abandonas, Ya no puedo seguir así, Buscaré a otra, Se acabó, Mi amor, Con tu carta, Tú lo mandas, Siento dolor, Siento traición, Porque tú a mí, Me engañaste, Después de tanto amor, Tú te vas y me abandonas, Ya no puedo seguir así, Buscaré a otra, El tiempo, Me hará olvidar, Aquella pesadilla, Otra mujer, Vendrá y jurará, Aquellas heridas, Después de tanto amor, Tú te vas y me abandonas, Ya no puedo seguir así, Buscaré a otra, Se va. ¿Dónde estará esta mujer? Imagen, Estilo y calidad, Víctor Pérez Jr. Ahorita que el ambiente está de súper lujo, Yo voy a pedir su atención porque Voy a pasar Y voy a ceder el micrófono A nuestro anfitrión de esta noche Para que les brinde unas palabras a todos ustedes Y yo quiero dejarlos en la compañía Mi amigo, Él es Joel, Colonia, Asturias. Hola, ¿Qué tal a todos? Muchas gracias a todos ustedes Por haber venido a nuestra posada, La verdad me siento muy contento Porque Yo que más quisiera Invitar a todos mis amigos A toda la gente del ambiente Pero el espacio O las circunstancias Pues se me complica Pero Lo que les puedo decir Que la gente que se encuentra aquí Ha sido parte de mi Crecimiento dentro del ambiente El maestro Mata Es mi maestro Mané Todos mis compañeros, socios O sea, Mis alumnos que están iniciando Y pues Esta parte Que es el ambiente sonidero Pues es algo que a mí me apasiona mucho Y me da mucho gusto Que estén aquí Y también mis amigos de mi colonia Que sé que no les gusta el ambiente Pero Sé que están aquí porque Pues me estiman Y están viendo lo que a mí me apasiona ¿No? Y mi hermano también Este Oscar Oscar Fuentes De Sonido Sandunga Digo, Él hace muchos años Tenía un sonido Y ahorita lo volvió a retomar Es su primer Baile De hace como 15 años Y pues ahora sí que También le agradezco a él Porque está aquí Y pues todo esto es de corazón Y yo lo que quiero es que disfruten Que bailen Que Ahora sí que Se cansen ¿No? O sea Es la idea de De nosotros De mi club De mí Y pues a Víctor también Por haber este Pues aceptado Y siempre me han abierto las puertas En los bailes Mis compañeros Javier y Pilar Son todos ¿No? O sea Al final de cuentas Yo creo que no termino Pero ahora sí que Dana también Todos Todos los que han venido Los que ya se fueron Pues nada más les quiero agradecer eso Y este Pues ahora sí que disfruten Hasta que se termine Me gusta que bailen Somos bailarines Y pues ahora sí que Todo se hace de corazón Y pues Muchas gracias a todos Aplausos Aplausos Para nuestro amigo Joel Que se escuchen fuerte Los aplausos Damas y caballeros Vamos a hacer este momento Sumamente especial Porque Queremos dejarle Esta melodía Que voy a tocar En compañía de mi amigo Oscar Sonido Sandunga Para que la gente lo disfrute Porque este momento Yo quiero dejarlo En sus corazones En sus mentes Porque es La melodía Que estamos promocionando Fuertemente Al cierre De este año 2022 Póngale mucha atención Bailadores La gente que ha seguido Las transmisiones Los eventos De su amigo Víctor Pérez Jr. Ya reconocieron Esta melodía Ahora yo quiero dejárselo Para la gente Que también No ha podido Y no ha tenido La oportunidad De escuchar esta melodía Con el saludo Que nos manda El maestro Andresito Carabalí Directamente Desde Santiago de Cali Colombia Así es que Bailadores Queremos que lo hagan bonito En el centro de la pista Para que también Nuestro amigo El tal Tavo Se lo lleve A sus redes sociales La gente De sonideros Punto Net ¡Ecuas! Saludos al cero Desde la tierra dulce De Colombia Santiago de Cali Los saluda Andresito Carabalí Y le envío un saludo Muy especial A Víctor Pérez Jr. Amistad Caracas Y toda la familia Caraqueña Ándale pues bailadores Disfruten los arreglos musicales De esta composición Que te dedica Víctor Pérez Jr. En compañía De mi amigo Oscar Sonido Sandunga Agarramos a nuestra pareja Lo más nuevo de la música Inicia su visita En la salsa Era evidente Pero decían Yo era consciente Y con ustedes En los micrófonos Mi amigo Oscar Sonido Sandunga Le preguntaba Y decía Que no Que si me quería Decía que sí Esa es la música Salsa Hoy con Víctor Pérez Jr. Y sonido Sandunga Aquí en la columna Asturias Hoy en la posada 2022 Club Asturias Hoy aquí en casa Y cómo se vea la salsa Es el sabor Es el sabor En México Para ustedes Sonido Víctor Pérez Jr. Y sonido Sandunga Estado de México Hoy estamos en casa Aquí en la colonia Asturias Hasta para mi esposa Miriam Y mis hijas Que nos acompañan En esta noche Así dicen Así dicen los coros Dice Luisito Palma Que Daisy no era tóxica Y resulta que sí Oye mi papi Yo te quiero Solo a ti Me decía que no Y resulta que sí Que me cancara Aquello que me quería Mi amigo Charlie Y los corsarios Y la tenía en un rincón Boleándole así Me decía que no Y resulta que sí Ella cambiaba de colores Cuando la vi Me decía que no Y resulta que sí Es una experta Esta niña Para mentir Las trompetas con trombón El piano ¡Ecua! Saludos al cero Desde la tierra dulce De Colombia Santiago de Cali Los saluda Andresito Carabalí ¡Salvilca! Le envío un saludo Muy especial A Víctor Pérez Jr. La amistad Caracas Y toda la familia Caraqueña Allá en Ciudad de México No se olviden Sigan en salsa Se los dice Andresito Carabalí ¡Salvilca! Vienen los trombones El sabor de las trompetas Con trombón De regreso Oscar Sonido Sandunga ¡Coge! Esa es la música salsa Vamos a bailar Ahí está por amigo El Chucky Colón Estudias Pero qué risa me dio Ahí está para mi prima Alma Alma Fuentes Con sonido Sandunga Y Víctor Pérez Jr. Que me engañaba Que no Que me quería Que sí Y esta es la música salsa Para ustedes Sonido Víctor Pérez Jr. Y Sandunga Colonia Estudias Colonia Estudias Colonia Estudias Cambiaba de colores Cuando la vi Me decía que no Y resulta que sí Es una experta Esta niña Para mentir Vivís el tema Es el sabor de salsa Para la gente conocedora De la familia Ariel Pérez Víctor Pérez Jr. Trompetas con tromón El maestro Andresito Carabalí Sonideros.net Hasta Santiago de Cali, Colombia El sabor de las trompetas Porque ella me decía que no Y resulta que sí Los coros Pero qué risa me dio Creí yo que yo iba a sufrir Es que no sabe quién soy Soy Andresito Carabalí Que mientras va yo ya vengo Y me relajo yo así Que es el chapayatiti Que no me venga con cuento a mí Que estoy muy viejo pa' eso Pa' que me venga a mentir Por eso no me enamoro Pa' que no me hagan sufrir Estamos caballeros Hasta ahí un poquito De la música salsa De la música Que estamos promocionando Fuertemente Al cierre De este año Dos mil veintidós Descarga la aplicación Sonideros.net En Android iPhone y Huawei Totalmente gratis Sonideros.net Dos mil veintidós 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 Gracias.